Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Diga! Hola, buenos días, tardes y noches a todos los que nos ven en este espacio Exmormón. Nuevamente, este domingo de ayuno sin ayuno, venimos con una historia un poco diferente, porque se trata de un caso de, podríamos decir que alguien está en el limbo, ¿no? Entre la Iglesia y fuera de la Iglesia, pero claro, esto sabemos que es un proceso largo, que nada pasa de un día para el otro, y nuestro amigo se va a presentar y nos va a contar cómo conoció la Iglesia, y luego iremos desarrollando a ver los motivos por los cuales se encuentra en la situación que se encuentra ahora. Así que, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, gracias. Bueno, me presento, yo me llamo Israel Alvarado, soy de Ecuador, específicamente de Durán. Bueno, asisto a una capilla cerquita de mi casa, bien si puedo, caminando prácticamente llego, bueno, asistía, se podría decir, a una capilla cerca de mi casa. Mi situación, ¿cuál es mi situación? Sí, actualmente yo investigué la Iglesia, bueno, siempre he sido investigador, siempre me ha gustado estudiar, pero durante los últimos tres meses he decidido hacer un estudio profundo de cosas que se dicen de la Iglesia que no son oficiales y cosas oficiales. Entonces, una vez que ya tomé mi tiempo para estudiar, apliqué los mismos principios que enseñan en la Iglesia, que son orar y preguntar, entonces hice lo mismo, lo que siempre me han recomendado a los misioneros al principio, y llegué a una conclusión. Entonces, mi conclusión era que no podía seguir en la Iglesia, ya rechacé todas las doctrinas en la Iglesia porque no van de acuerdo a mis principios y valores. O sea, mi caso no es un caso de que yo me voy por líderes que me han tratado mal, o por miembros que me han tratado mal, no, mi caso es netamente doctrinal. Y yo tengo, yo incluso anoté en un blog de notas, las razones que pude yo anotar, ¿no? Hasta el momento tengo 27 razones, yo sé que quizás pueden haber más, pero 27 razones por las cuales yo creo que esas doctrinas no van con mis valores y mis principios, y no son bíblicas. Cabe recalcar que yo tengo 15 años dentro de la Iglesia, casado, sellado, con llamamientos, varios llamamientos. Nunca me he inactivado, o sea, quiero dejarlo muy claro. Todos los domingos fielmente he ido, nunca me he inactivado. Quizás por trabajo no he ido un domingo, pero ahí he tratado de ir todos los domingos durante 15 años de mi vida, fielmente. Yo puedo decir que yo he sido como el fuerte de la familia, porque siempre hay alguien que lleva a la familia, y que yo siempre llevaba a mi mamá, a mis hermanos, ya cuando me casé, yo era mi esposa, a mi hijo, yo era el que se levantaba de mañana, panchaba la camisa, tenía todo listo el desayuno, todo listo para que podamos llegar temprano, podamos sentarnos, escuchar. Entonces, yo no era un miembro de un minguero tampoco, siempre tomaba mis llamamientos en serio, porque yo creía, yo me comí la película, yo creía en todo lo que se decía. Entonces, remontándonos al principio, para ya dejar ese capítulo zanjado, podíamos decir, ¿cómo conoces la Iglesia? Cuéntanos un poco. Ya, para poder terminar con ese pedacito y dejar claro, yo para la Iglesia estoy activo, o sea, soy un miembro que no está inactivo, porque se considera inactivo ya después de los tres meses. Entonces, yo todavía no aparezco como inactivo dentro de la Iglesia, tampoco he presentado mi carta de renuncia a que me saquen del sistema. Bueno, uno permanece creo que en el sistema todavía, pero uno me imagino que hace una carta o hace algo para poder salir de la Iglesia, ¿no? Entonces, ese proceso todavía no lo he hecho, pero ya he tomado la decisión de no creer. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo conoces la Iglesia? Para empezar desde el principio a llegar hasta esta decisión. Ok. Ya, yo conozco la Iglesia, así como yo lo decía, hace como 15 años. Yo soy el primer miembro de mi familia. Yo me crié, toda mi familia de parte padre, siempre ha sido evangélica, petecostés, siempre he tenido una crianza en las escrituras, y mi familia siempre ha respetado la decisión de que yo decida a dónde bautizarme. Y hace 15 años atrás conocí a una chica de Guatemala, me acuerdo, y una colombiana. Tocaron mi puerta. A mí no me recomendó a nadie, simplemente tocaron la puerta. Las conocí. Pero como ya tenía esas creencias, yo no fue fácil que yo pueda tomar una decisión. Porque yo sí leía las escrituras. Entonces, durante esos dos años, yo le hice muchas preguntas a los misioneros. Ya después de dos años, yo me bauticé. Desde ahí, como yo digo, yo fui el primer miembro de mi familia. Yo bauticé a mi mamá, bauticé a mi hermano, bauticé a mi padrastro. Ellos ya todavía son miembros activos. También ya después que me casé, conocí a mi esposa. Es más, yo nunca le enseñé a mi esposa. Si le abrí las escrituras o libros de mormón, siempre le enseñé con mi forma de ser, con mi actuar y con lo que a mí me habían enseñado desde chiquito. Entonces, ella también se bautizó. De ahí, hace poco bauticé a mi hijo. Eso lo bauticé el año pasado. Eso fue un golpe duro en mi corazón, en mi sentimiento. Llevarme ese, ¿cómo se puede decir?, esa responsabilidad. Hace poco yo, mi último llamamiento fue líder misional. Y me tocaba bautizar a muchas personas, ayudar a bautizar a muchas personas, a agendar, a organizar todo para el bautismo. Y en eso bauticé a mi hijo también, hace poquito. Mi hijo ahorita ya va a cumplir nueve años. Él se los bautiza a los ocho años. Entonces, esos son mis comienzos. Así yo conocí a la iglesia, por medio de dos misioneras. Y yo fui el primerito de mi familia, como lo puedo decir. Y durante tu estancia temprana en la iglesia, podríamos decir, ¿tuviste dudas alguna vez? ¿Qué cosas hubieron que te chocaron, por ejemplo? Ya, al principio, yo, como digo, yo sí me gustaba averiguar. Las cosas que no entendía muy bien era la poligamia, que José Smith tuvo varias esposas. La piedra mágica que utilizó José Smith para traducir el libro mormón. Cuando yo lo preguntaba, y le preguntaba a los misioneros y a los líderes de ese tiempo, que son ahora amigos míos también, ellos me decían que eso es mentira, me dice. Yo recuerdo todavía que salió un capítulo de South Park. Antes de bautizarme salió un capítulo de South Park, creo que era por el 2005, creo que salió. Y como South Park tenía un vocabulario medio subido de tono y era para adultos, entonces no le tomé mucha atención. Pero ahora, que ya lo veo diferente, yo sé que todas esas cosas que dicen en South Park son verdad. Parece que fuera un chiste y que no se lo tomara en serio, pero hace mucho tiempo South Park dijo la verdad. Entonces, eso le pregunté a los misioneros, recuerdo, y ellos me decían, no, eso es mentira, me dice, eso no es, ellos, este, esta es la verdad, me decían. Entonces, la iglesia te enseña parte de la verdad y en la otra parte de la verdad tú tienes que poderla leer y estudiar. Y ahí te vas a dar cuenta lo que siempre ocultaron, desde siempre, desde siempre. Y además que el 2015 la iglesia admite y saca a la luz lo de la piedra. Claro, eso es importante que puedan saber. Yo cómo llegué a saber sobre estos temas. Hace tres meses atrás yo me puse a estudiar y en mis estudios, así, regulares, normales, que envían el corón de élderes, no sé cómo pasó, llegué a ensayos del evangelio. Y en ensayos del evangelio es que pude darme cuenta todas las verdades que la iglesia dice. Pero quiero que se den cuenta que uno no puede buscar ensayos de evangelio en la biblioteca, sino que uno tiene que irse a Google y desde Google buscar ensayos del evangelio. Y de ahí te envía a la biblioteca. Es como que te ponen como una piedrita ahí como para que no puedas acceder tan fácilmente a esa información. Incluso tú pones la E y te sale todo con E, menos ensayos del evangelio. Es difícil de encontrar. Y de ahí es donde yo comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y me puedo dar cuenta de muchas cosas. ¿Y cuál es de esos 27 motivos que mencionaste al principio? ¿Cuál podías decir que es el decisivo para...? Bueno, dos. Dos de los 27. Dos de los 27 me chocaron en mis sentimientos, la verdad. Cuando yo los leí, bueno, tres en total. Los tres, los principales de los 27. Me chocaron. Cuando yo los leí, los averigüé de cosas oficiales. La verdad que se me salieron las lágrimas. No sabía qué hacer. Estaba como un shock emocional. No sabía si ir a la iglesia, ni ir a la iglesia. Me sentía mal. Recuerdo que esa vez que leí todo, lloré y averigüé de las páginas oficiales mismo lo que decía. No me lo podía creer todavía yo. Incluso me acuerdo que fue un domingo. Dejé a mi esposa en el trabajo. Estaba como en las nubes. Y me invitaron a una iglesia. Y fui a esa iglesia. Era una iglesia evangélica. Con ánimos de nada. Simplemente estaba como ido. Como perdido. Y entré a esa iglesia. Recuerdo, pusieron unas músicas. ¿Cómo saben poner las músicas evangélicas, no? Algo triste, hablando de Jesucristo. Y se me vinieron a la mente todos los recuerdos que yo tuve en la iglesia. Tuve con mi esposa. Tuve con mi hijo. Con mi familia. Cuando bauticé a mi hermano. Pequeñito, me acuerdo. Ahorita ya es grande. Ya va a cumplir como 25 años. Cuando yo bauticé a mi hermano. Se me salieron las lágrimas. Porque es como que... Quiero que... Hacer una alegoría, se llama. Como que tú conozcas a tu esposa. Y tu esposa te esconde un hijo. Y ya con los años te cuenta que ha tenido un hijo. Entonces duele eso que te hayan escondido. Todo eso. Y recuerdo que cuando estaba en esa iglesia, miré a mi hijo. Se me salían las lágrimas. Y yo dije, Chuso, ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿Y dónde estoy? O sea, me sentía confundido. Realmente mal. Ese fue el primer shock que me dio cuando comencé a leer todo este asunto. Después viene el tema de poder aceptar. A veces me dio mucho coraje también. La verdad, me dio mucho coraje. Comencé a publicar en las redes sociales las cosas que estaba estudiando. Me dio mucho coraje. Tristezas. Una mezcla de sentimientos. Después vino el tema de hablar con mis familiares. De comenzarles a explicar. Y uno siente que todo el mundo. Uno siente que incluso uno puede llegar a sentir que uno está mal. Porque todo el mundo que uno lo rodea dentro de la iglesia. Ya cuando no tiene tiempo es de la iglesia. Entonces uno comienza a compartir con sus amigos las cosas que está leyendo. Y esos miembros que tienen otra mentalidad. Y me he dado cuenta que muchos de los miembros con los que yo hablé no conocían del tema. Mi obispo no conocía del tema. Mi presidente de Estaca no conocía del tema de lo que yo le estaba diciendo. Más adelante, un poquito más adelante, voy a contar la entrevista que tuve con mi presidente de Estaca. Y lo que él me dice. Quiero que sepan que los líderes son una fiel. Es un espejo de las doctrinas que se predican. Y me sentí un poco mal cuando leí todo esto. Y encontraste rechazo, ¿no? Encontraría rechazo de ellos. Claro, rechazo. Y me preguntaste qué fueron las cosas que me afectó, ¿no? Que yo estudié. Ya, mira, una de las cosas que me afectó bastante es que no solamente hay que ser, sino parecer. En la entrevista que tuve con mi presidente de Estaca, yo le dije, presidente, ¿usted ha escuchado sobre el Hotel Mario? Y lo que le dijo el presidente David G. McKay al dueño del Hotel Mario. Y él me dice, sí, sí, eso sí sé, me dice. Entonces, les cuento un poquito para que puedan averiguar y puedan buscar. Son cosas oficiales. Eso puede estar en alguna liadona. Yo lo encontré en la página de la iglesia. Resulta que el presidente David G. McKay habla con el dueño del Hotel Mario. Y el Hotel Mario, su giro de negocio, también aparte de tener el hotel, es vender bebidas alcohólicas. Entonces, él le pregunta al presidente David G. McKay si puede vender bebidas alcohólicas o si va en contra de la palabra de sabiduría. Y el presidente David G. McKay le dice que sí puede vender bebidas alcohólicas porque no está en contra de la palabra de sabiduría, que no tiene ningún problema. Puede seguir asistiendo al templo, puede seguir yendo a la iglesia, porque si se dan cuenta, dentro de las preguntas que se hace para el templo, preguntan si uno consume esas bebidas alcohólicas o café, pero no dice si uno las vende. Entonces, ahí está como el hueco legal, se podría decir, para que las personas con una moral no tan bien asentada y con falta de escrituras puedan cometer ese error. Entonces, yo cuando leí lo que le dijo el presidente David G. McKay al dueño del Hotel Mario, yo dije de una vez, eso está mal. Claro, qué malo, qué principio. Si no parecer. O sea, imagínate, yo tengo una bodega de cerveza como miembro de la iglesia. Dice, ¿con qué moral voy a bautizar y hablarle de Jesucristo a mi vecino que es alcohólico y que me come? No tiene sentido, no tiene sentido. No solamente hay que ser, sino también parecer. Entonces, yo en esto le digo al presidente de Estaca, le digo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo sé que eso está mal. ¿Y saben las respuestas que me dijo él? Me dice, mira, te voy a contar una historia. Una hermanita, muy cercana a mí, me llamó, me dice. Y ella, el negocio de ella es vender dulces y detalles para hombres y para mujeres. Y los clientes les estaban pidiendo que le añade una latita de cerveza a sus detalles. Sus detalles. Entonces, me preguntó a mí como presidente de Estaca, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije que puede vender esa latita de cerveza. No hay ningún problema. Entonces, yo desde ahí, desde que lo escuché, dije, este hombre también está mal. Porque es fiel espejo de sus doctrinas, de sus otros líderes que están arriba. Entonces, yo en mi moral, y eso es lo que me chocó a mí, yo no creo que eso esté bien. Claro, es contradictorio y es hipócrita, ¿no? Eso. Entonces, yo le digo, el presidente Estaca, una, si aquí hacen legal la marihuana, como en algunos estados de Estados Unidos, un miembro de la iglesia puede vender marihuana. Porque es legal. No la está consumiendo, pero es legal. Y me dice, sí, no hay ningún problema, me dice. Y yo le digo, entonces, una persona que es dueño de un prostíbulo, que no trabaja con las chicas, pero administra el prostíbulo, es dueño del prostíbulo, puede bautizarse, ¿no? Puede entrar al templo sin ningún problema. Me dice, sí, no hay ningún problema, me dice. Entonces, y el argumento que utiliza él es que me dice, hermano, me dice, yo sé que usted está en contra de eso, pero ¿qué le puedo decir a la hermanita que vende sus detalles? Dice que ese es su único fuente de trabajo y no sabe nada más qué hacer. Pero le digo, es que eso es algo ilógico. Le digo, la iglesia nos capacita con autosuficiencia, que cursos de fondo perpetuo, que hay organizaciones extras de la iglesia que nos enseñan y hasta pagan. Acá en el Ecuador hay cursos que se pagan por estudiar. O sea, nos pagan a nosotros por estudiar. Entonces, hay tantas herramientas para poder sacar a una persona de un lugar y llevarla a otro lugar y hacerla evolucionar como ser, pero ustedes deciden hacerlo de esa manera. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, le digo. Y esa fue una de las razones que a mí me chocó. Y todavía que viene de un presidente que le diga que haga eso, no está correcto. Y encima en la capilla, fijándose quién va con la falda más corta, si muestra el hombro, si muestra el escote, si muestra esto, lo otro, y puede ser proxeneta. Eso es lo que yo le digo. La frase creo que dice es, se colan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces, se dan cuenta de otras cosas, pero cosas como esta, que son realmente importantes, no les toma atención. Entonces, esa fue una de las cosas que hablé en esa entrevista con este presidente de Starca. Otra cosa de las que me chocó bastante, la piedra mágica que utilizó José Smith. Entonces, José Smith, desde muy pequeño, le llamaron buscador de tesoro. Y él, desde muy pequeño, tenía una piedrita mágica que aún nos conservan los apóstoles actuales. Entonces, con esa piedrita, él tradujo el libro mormón. Lo que a mí me chocó es que yo iba a las noches de cine, por ejemplo. Y las noches de cine pasaban, como José Smith tradujo las escrituras, estaban las planchas. A veces había una telita y acá estaba Oliver Caudi traduciendo, estaba Ernest Smith. Y eso es lo que nos enseñaron a nosotros, una mesita de madera. Entonces, y no pasaba ni el urín ni el turín. Eso uno, ya preguntando, es que uno ya dice, no, es que él se ponía un pectoral y unos lentes. Y ese era el urín y el turín. Y dije, bueno, ya, hasta suena razonable porque eso está dentro de las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, lo creí en ese tiempo. Pero cuando ya pude leer esto sobre la piedra mágica, supe que José Smith tenía esta piedra mucho antes de que tenga el urín y el turín. Y en ensayos del Evangelio está eso. Yo lo leí del ensayo del Evangelio. Y él tradujo más con la piedra mágica que con el urín y el turín. Incluso lo que no se dice es que las planchas nunca estuvieron destapadas. O sea, siempre tuvieron un trapito o estaban en otro lado o no estaban cerca de él o estaban escondidas. Pero sin embargo, José Smith seguía traduciendo el libro mormón con la piedrita. Entonces, ese fue lo que utilizó más para traducir el libro mormón. Entonces, y que la ponía dentro de un sombrero. Y hace poco creo que se publicó un video, no sé cuánto tiempo tendrá, que el profeta Nelson sale indicando cómo José Smith traduje el libro mormón debido a la ola de personas que ya se están dando cuenta de cómo realmente se traduce el libro mormón. Sale metiendo la cabeza en un sombrero y comparando la piedra con un teléfono celular en la actualidad. Entonces, a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho eso hace mucho tiempo atrás. Si sabían de la información, si sabían de todo eso, incluso hasta lo último yo seguía preguntando. Porque yo siempre, como digo, siempre he sido investigador, siempre he sido preguntón. Siempre me ha gustado participar en las clases y preguntar hasta el mismo detalle porque a mí no me gusta irme con nada en la cabeza. Y siempre lo negaba. Incluso ahorita no se habla de eso en las reuniones. Incluso a mí, cuando yo tuve una entrevista con el obispo y también le comenté al obispo de esto de la piedra mágica, le pregunté por qué no se habla de la piedra mágica que tenía José Smith abiertamente en las clases del coronel. Si es algo que es oficial, que está en la biblioteca, ya lo habló el presidente Nelson. Incluso, ¿por qué no se lo dice que se utilizó una piedra y se la metió en un sombrero y se veía las palabras? Me dice, no, es que muchas personas no lo van a entender. Hay personas que son débiles en la fe. Entonces, yo me di cuenta que es la vergüenza que tienen que la gente se entere que José Smith se tradujo el libro mormón con una piedra mágica. Incluso, me dijo a mí, me mandó un mensaje por WhatsApp del obispo y me dice, Israel, por favor, evita hacer comentarios sobre la piedra mágica, evita hacer comentarios. Dicen muchos miembros nuevos. Hace poco yo me enteré que se bautizó casi una familia y unas personas más. Dice, si estas personas supieran esto, van a comenzar a dudar. Le digo, pero es normal que sepan algo que está en la biblioteca. No me pueden negar a mí que hable. Incluso, o sea, me quería censurar. Me quería, ya me tenían el ojo como visto de que no puedo hablar en la clase porque de repente voy a decir algo que puede dañar a los demás. O sea, me estaba diciendo a mí que era como una piedra de tropiezo. Entonces, esa fue una de las cosas que también me chocó porque no tiene sentido. Incluso para los que, todas las personas no saben, pero José Smith fue denunciado en Nueva York porque hubo una empresa que lo contrató para buscar el tesoro español, se llama. La plata española, se llama. Y eso está también en la Biblioteca del Evangelio. Lo pueden encontrar. Y lo contrataron y él dice que nunca encontró nada. Entonces, una persona lo denunció por prácticas deshonestas y por alterar el orden. Entonces, fue hasta denunciado por utilizar esa piedra mágica. Pues esa es la misma piedra mágica que no encontró nada. Pues esa misma piedra mágica es la que tradujo el libro de Mormón. Entonces, esa fue una de las cosas que no tienen sentido. No, no, no. Que no tienen sentido y además no tienen escrúpulos en enseñar en la primaria las láminas, las benditas láminas donde está José Smith con el Urim, el Tumí, el Pectoral, todo. Esas láminas las siguen enseñando en la primaria. ¿Por qué, si ya se ha aceptado la nueva versión, si todos la han aceptado, como tú dices, ¿por qué no tienen vergüenza, vamos, de seguir perpetuando la mentira desde los más pequeños, para hacerles creer eso? Es porque ellos saben que van a haber varias personas que se van a inactivar. De un barrio que según tiene 600 en su registro y asisten 100, van a terminar asistiendo 50. Entonces, no todas las personas se dignan a averiguar toda esta información que está dentro de la biblioteca y dentro de la página oficial de la iglesia. Y es más, las planchas nunca fueron, cuando uno lee el libro de Mormón, y dicen los testigos que vieron las planchas, las planchas nunca fueron vistas físicamente, sino fueron vistas con ojos espirituales, porque estaban los testigos y José les dice, las tenían en una caja, y les dicen, acérquese a ver. Ellos se acercan y le dicen, hermano José, no vemos nada. Y él les dice, miren, oren, pidan al Padre y miren de vuelta. Entonces, ellos dicen que lo vieron con sus ojos espirituales. O sea, no es que... Pero las planchas se las llevó el ángel, ¿no? Ajá, sí. Y la caja, no se va a llevar la caja más. ¿Dónde está? Ah, verdad. ¿Dónde está? ¿No? Es verdad. La caja, o sea. O el urim y el tumín, o sea, lo ha llevado todo así, en un paquete grande, así. Entonces, le cuento, ya cuando yo me decidí, ya tenía todo lo que había investigado, lo comencé a publicar en el WhatsApp, me acerqué, el obispo me llamó a una entrevista. Yo fui a la entrevista, fui con mi esposa, me acuerdo, y comencé a preguntarle, obispo, ¿usted conoce lo que se llama expiación por sangre de Brian Young? Y me dice, no, no sé. Me dice, ¿usted conoce sobre la marca de Caín? ¿Usted conoce que José Smith tuvo una esposa de 14 años que se llamaba Helen Kimball? Y me dice, no, no conozco. Entonces, yo, o sea, yo me quedé sorprendido. Y yo decía en mi mente, ¿cómo voy a poder hablar con un líder que desconoce esos temas y que me va a terminar diciendo, ori, pregunte? Entonces, que no me dice, sí, sabe que sí he leído, estas cosas son así, hay que entenderlas de otra manera. No sé, alguna excusa, ¿no? Alguna justificación, pero no. Entonces, otra de las cosas que me llamó mucho la atención y que poco se habla es sobre Brian Young. Brian Young no sé si es un profeta o es Adolfo Hitler realmente, porque tiene un pensamiento realmente como Adolfo Hitler. Es racista. No sé si él vive en el Antiguo Testamento y no sabe que vino Jesucristo. Entonces, una de las cosas que me chocó también es la expiación por sangre, que eso se encuentra dentro de los discursos del profeta Brian Young en el volumen 3. No sé si es en la página 11, para que lo puedan buscar, o en la página de la Universidad de BYU, ahí están todos los discursos del profeta Brian Young. Entonces, lo que dice Brian Young sobre la expiación por sangre es que dice que hay pecados que son imperdonables y que los pecados imperdonables son ofender al Espíritu Santo y derramar sangre inocente y pecados que no se pueden perdonar. Pero para eso José Smith, perdón, Brian Young creó una doctrina que dice que uno puede derramar la sangre, por ejemplo, de la persona que cometió este pecado y esta persona puede ser justificada. Incluso él en el discurso dice, si tú encuentras a tu esposa cometiendo adulterio con su amante, tú puedes coger una lanza y tirársela y atravesar a los dos y derramar la sangre de ellos en el piso y su espíritu será justificado y podrá entrar al reino celestial. Y dice, y si tú tienes un hermano que tú consideras que es tu hermano y lo amas y tú sabes que tu hermano ha cometido un pecado imperdonable, tú puedes atravesarle una lanza y derramar su sangre al piso y sus pecados serán justificados porque ha hecho expiación por sangre. Entonces, a mí eso me dejó como loco. Sí, ¿de qué sirve? ¿Para qué ha venido Jesucristo, no? Según ellos, ¿para qué? ¿De qué sirve el sacrificio? Yo eso decía, ¿para qué ha venido Jesucristo si vamos a querer esta clase de cosas? Claro. Entonces, yo le pregunté al obispo, le pregunté a mi presidente Estaca, le dije, ¿usted conoce este tema? No, no conozco ese tema. Entonces, esas clases de cosas me chocaron bastante. Brian Young dice que, en discursos de Brian Young, dice que una mujer, un hombre blanco, que se casa con una mujer negra, es un pecado imperdonable. Entonces, no, no tiene. Que solo se pierde una gota de su sangre con la sangre de un negro ya es imperdonable. Y que también hay que perpetuar la poligamia, ¿no? Claro. Y para terminar sobre el racismo, quizás muchos miembros de la iglesia les venden que la marca de Caín, eso está dentro de la perla de gran precio, que lo habla Moisés y que dice que las personas que son de color negro son las personas que estuvieron indecisas en la vida preterrenal. Entonces, y que estas personas en el tiempo de Brian Young no pudieron recibir el sacerdocio. Muchas de las personas de color tuvieron que escuchar las reuniones fuera de la capilla. Y eso pasó por mucho tiempo. Y eso no, más fue por una presión del gobierno, del gobierno que tanto de la iglesia. Así mismo con la poligamia, más fue una presión del gobierno que de la iglesia mismo. Después de la presión del gobierno es que vino según la revelación. Entonces, para que los que puedan entender la historia de la iglesia. Entonces, sobre el racismo dentro de la iglesia, que Jesucristo se llevó todas las maldiciones en la cruz, eso lo dice Gálatas 3.10. Entonces, no hay por qué pensar que una persona es menos que otra y que no puede recibir algo que otra no puede recibir. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y nacemos de nuevo cuando nos bautizamos. O sea, no tienen sentido ni lógica tal doctrina que se encuentra aún indirectamente en el libro de Mormón de los Lamanitas y los Mepitas. La raza superior, la raza blanca y la raza inferior, la raza que somos un poquito más trieñitos, más oscuritos. Entonces, eso es racismo por donde quiera que los vean. El tema de la poligamia fue algo que les han lavado el cerebro, se puede decir. Cuando tú preguntas sobre la poligamia, lo primero que te dicen los misioneros, tratan de evitar el tema. Y ya cuando ven que estás interesado, te dicen sí, dice hubo poligamia. Pero es porque José tenía que aceptar a las viudas, a las huérfanas. Entonces, cuando vi esa historia, me la creí. Años, años me la creí. Y sí, porque era una interpretación válida, ¿no? Sí. Que la siga no salió a día de hoy y además que es mentira. Es mentira. Eso es totalmente mentira. Porque tú te vas, ahorita que está el ensayo del Evangelio, vayan a los matrimonios plurales del templo de Kirlan. Ahí dice toda esa historia. Y dice que José Smith estuvo más de 40 esposas. Y ahí está. Dentro de las 40 esposas hubo niñas de entre que estuvo Lucy Walker, que tenía 16 años. Estuvo Fanny, de 15 años. Estuvo Helen Kimball, de 14 años, que iba a cumplir 15. Uno basta asomar y restar. Porque ahí dice, ¿cuándo nació? ¿Cuándo se casó con José Smith? Y el tío de Helen Kimball, le dije que la casa a Helen Kimball con José Smith. Entonces, y se casó con mujeres casadas. O sea, eso es lo que yo le decía hablando con mi esposa. Ella me decía, Israel. ¿Qué iba a arreglar, que las iba a ayudar a las viudas y mandaba a sus esposos a la misión? Eso es lo que es que yo hablé con mi esposa. Estábamos, nos quedamos como hasta las 8 de la noche conversando. Y ella llorando, porque no es algo fácil. Porque yo le decía, mira, ahora tú vas a asistir sola a la iglesia. Y el obispo de repente te va a decir que no sé, que hay más oportunidades, que ya no está sellada. Porque quizás me excomulguen por las cosas que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿en qué posición vas a estar? O sea, yo cuando te conocí le decía, tú no eras de la iglesia. Yo me enamoré por lo que eres tú. Por lo que es, sí. Claro, por lo que es. Y conversando una noche, ella me preguntaba, bueno, nuestro sellamiento no vale. Nos vamos a divorciar. Y yo le decía que yo hice un pacto con ella, ante Dios. Nosotros, y yo todavía creo en lo que, porque cuando uno se sella, uno pasa, nosotros nos sella nuestro patriarca. Pasa un cuarto, el cuarto superior, donde es todo lujoso, nos sentamos en una silla. Y en ese momento intercambiamos votos. Y digo, esos votos que yo te dije a ti, son los que yo te he prometido a ti. Y el lazo que yo tengo contigo. Más los rituales es como, aparte, para mí que ni los entendía. Y ese, bueno, ese es otro tema también que hay que conversar, de las cosas que se hacen en el templo. Y yo le digo, y ella me dice, ¿el sellamiento vale? Y yo, no, el sellamiento para mí no vale, porque la autoridad es por herencia. Y si José Esmí está mal, todo está mal. Yo, ¿cómo va a creer una persona que ha cometido adulterio? Que se casó con niñas, que se casó con mujeres que ya estaban casadas y sus hombres estaban vivos. Y eso lo dice ahí en... Son así. Eso lo dice ahí en Biblioteca del Evangelio. Por eso yo invito a que lean Biblioteca del Evangelio. Lean ensayos del Evangelio. Lean el matrimonio plural en Kirla. Para que no se diga que es material apóstata extra a la iglesia. Eso es de la iglesia. Y a mí me llamaron apóstata. Me escribió el presidente del Curón de Élder y me dice que soy apóstata, que me ha dejado llevar por Satanás. Un poco de cosas. Yo realmente me sentí mal porque es amigo mío. Yo lo consideraba amigo mío mucho tiempo conociéndolo. Y que me diga eso. Me chocó bastante. Y como yo le decía a mi esposa. No vale tal sellamiento porque no hay autoridad en ese sellamiento. No hay un hombre que fue adultero. Lean el testimonio de Helen Kimball. Que está en la Biblioteca del Evangelio. Y ahí ella dice que se casó con 14 años. Y el tío lo selló. Y todavía ni siquiera había templo cuando se selló Helen Kimball. Ustedes van al testimonio de Ekman Smith. Eso es importante que busquen el testimonio de Ekman Smith. Y ella dice que ella salió. Estaba en otro lado. Regresó a su casa. Y José Smith tenía como un granero. Se asoma por el huequito. Y ve que estaba Helen Kimball. Estaba José Smith. Y estaba el tío casándola. Pero no dice explícitamente por qué se puso celosa. No dice qué estaban haciendo. Dice que vota Helen Kimball de la casa. Porque Helen Kimball era como una empleada doméstica. No. Hay una imprecisión. Fanny Algier es la chica. Y tenía 17. Ah, Fanny, Fanny. Fanny Algier. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Helen Kimball la amenazó. La contrató para que se case con ella. Porque así su familia sería salva. Entonces le pidió permiso al padre. Y bueno, la cedió prácticamente. Como estos matrimonios concertados que los juntan. Prácticamente fue así. Pero Fanny Algier era la que trabajaba. Sí, es verdad. En su casa. Y a ellos los vio no casándose. Sino teniendo relaciones. Ah, bueno. Esa parte de tantas cosas que había estudiado. No he recordado ahorita esa partecita de ahí. Y también fue el mismo tema con Lucy Walker. Y él mismo fue el mismo tema con Lucy Walker. Que el papá se fue a la misión. Igualmente se casó con ella. Y en el testimonio de Lucy Walker. Ella decía que prefería morirse. Que casarse con José. Después viene de que ya José la amenaza. Ahí es que tiene una revelación. El ángel con la espada de fuego. Sí, y la misma amenaza que le hace a Egma. Para que pueda aceptar todas las esposas. Cabe recalcar que para mí cometió adulterio. Porque se casó con una mujer que ya estaban. Que sus esposos estaban vivos. Cuando ustedes leen Doctrinas y Convenios 132. Y José Smith dice que el señor le dijo. Que como Abraham, como Isaac. Como los antiguos patriarcas. Les dio mujeres. O sea, él también le va a dar. Pero dice las condiciones. Eso quiero que se fijen en las condiciones. Que dice, primero. Que la primera esposa. O sea, Egma. Tenía que consentir a las otras esposas. Egma no conoció a todas las esposas. Y lo dice en la Biblioteca del Evangelio. Convivió creo que con cuatro. Y alguna de las esposas las rechazó. No las conoció. Y no sabía. Entonces, ¿por qué ocultarle? Yo le decía a mi presidente de esta casa. ¿Por qué ocultarle a la esposa? A su propia carne. Tantas esposas. Otra. Que tenían que ser vírgenes. Dice él. Que tenían que ser vírgenes. Algunas de ellas no eran vírgenes. Ese era el caso de las esposas. De las personas que estaban. Que tenían a sus esposos vivos. Entonces, esas cosas también me chocaron. De José. Y no, no, no. Creo que son correctas. Que moralmente no está bien. Y no, no, no van conmigo. Algo importante que yo me pude dar cuenta. Dentro de la iglesia. Y que es digno que todas las personas lo analicen. Y no se dejen llevar por lo que dice la iglesia también. La primera vez que yo entré a la iglesia. Yo ya, yo como yo había dicho. Yo ya pertenecía a otra iglesia. Ya era, ya me habían enseñado. Ya tenía principios y valores de Jesucristo. Y yo entro a la iglesia un domingo de testimonio. Me siento normal. Los misioneros se sientan al lado mío. Y comienzan a salir los hermanitos. Y esto es típico en todas las iglesias. Y dicen, yo creo en José Smith. Yo creo en el libro mormón. Yo creo en el templo. El nombre de Jesucristo me palote. Yo creo en José Smith. Yo creo. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿les han lavado el cerebro? ¿O no saben que es un testimonio? ¿O no tienen testimonio? O sea, vinieron altísimas dudas a mi cabeza. Altísimas dudas. Y de repente se para una hermanita. Una amiga mía. Y dice, creo en el libro mormón por esto. Creo las cosas. Y cuenta las cosas que cree. Y por qué las cree, ¿no? Y yo decía, bueno. Eso es como un poquito. Argumentaba. Argumentaba. Y eso era un poquito más creíble. Yo decía, bueno. Por lo menos es algo creíble. Y me di cuenta de algo con el transcurso del tiempo. Es que muchos. Si no es para decir. La mayoría de los miembros. No cuentan con un testimonio real. Y con argumentos de que eso es correcto. Por ejemplo. ¿Cómo puedo decir yo. Creo en el libro de mormón. Si no he leído sobre la piedra mágica de José Smith. Y tú que has leído el libro mormón. Tú sabes que el libro mormón. Es un libro más de fe. Que de historia bíblica. O sea. No hay argumentos que justifiquen el libro. Y yo eso lo supe desde el principio. Que no hay argumentos de que las cosas que sucedieron ahí. Los nombres. Cuando tú lees la Biblia. Dice el río Éufrates. El río Éufrates desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis está mencionado. Y tú sabes que el río Éufrates existe. Hay datos históricos. Hay personas que hablan desde que Jesucristo existió. O sea. Hay un argumento. Y de eso se basa. La fe no es ciega. Eso es lo que quiero decir. La fe no es ciega. La fe es con un poquito de conocimiento. Para poder argumentar lo que uno cree. Entonces yo cuando vi todo esto. Yo decía. Muchas de las personas no saben realmente en qué están. Sino que repiten lo que otro les dice. Incluso miembros que tienen años. Y una vez un miembro me salió y me decía. Una clase del coron del derecho. Me dice. No. Es que es el. ¿Cómo se llama? Hay una clase de José Smith. De un hermano que se para y dice. Creo en esto. No. 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 Ahora mismo. Sí. Pero. Sí. Yo sé que muchos miembros sabrán que. A qué me refiero. ¿No? Pero es que eso no llena. Y uno se da cuenta desde el principio. Claro. Que no. No tienen. No. Una aseveración. O argumentan verdaderamente sobre lo que creen. O sea. ¿Cómo tú vas a creer en José Smith? Pero no sabes pues lo que hizo en el pasado. Exacto. O sea. Tener un argumento firme de lo que tú crees. Entonces. Yo cuando brindaba mi testimonio. Yo decía. Creo. En los sentimientos que he tenido. Porque cuando yo fui con mi esposa. Yo. 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 Lo he contado muchas veces. Yo sentí que con mi esposa. Estábamos intercambiando votos reales. Yo no hablaba del. Del ritual. Ni nada. De ese tipo. Porque yo creo en las cosas que yo le dije a mi esposa. Los votos que le dije a mi esposa. Cuando yo me bauticé. Que te hicieron sentir. Sí. Cuando yo me bauticé. Me bauticé con un sentimiento sincero. Nunca di un testimonio en el libro mormón. Porque yo lo leía. Y yo tenía. Mis dudas siempre. ¿Sabes qué? Como que esto no. No me cuadra. No. Esto no me cuadra. Sí. ¿Dónde está? No. No lo encuentro. Los mapas no cuadran. Los elefantes. Los caballos. O sea. Esas cosas no estaban aquí. El trigo. O sea. O sea. Cualquier persona con. Con. Con un poquito de investigación. O quizás con una. Con que ya ha estudiado un poquito la Biblia. Se pone a cuestionar esas clases de cosas. Y llega a entender que el libro mormón. No es un libro histórico. Es un libro. Es netamente espiritual. Y que no es la base del evangelio. Porque muchas veces dicen que la base del evangelio. Y la base del evangelio es doctrinas y convenios. Que ahí es donde está todo lo que. Cómo. Cómo se debe de actuar. Entonces. Eso sí. Es un punto importante. Que cualquier miembro que llega. Que no conoce la iglesia. Y llega a estar. En un. Un. Un domingo de testimonio. Yo me asusté. Ya. Yo me iba a ir. Prácticamente. Dijo. Esto es una secta. Decía yo. Yo me iba a ir de ahí. Y ahí puedo entender más. Que muchas de las personas que están ahí. No tienen. Lo que se puede decir. Un testimonio. Y no conocen realmente. Y por eso suceden. Después de esta clase de cosas. Que cuando llegan a entender. Ahí se dan cuenta como yo. Que van a entender. Y dicen. No. Eso está mal. Claro. Eso quería. Sí. Poder añadir. Pero tú da una duda. En varias ocasiones. Has mencionado. Que escuchas. Y yo creo. En el libro de Mormón. No suele pasar eso. Cuando suben al estrado. A dar su testimonio. Dicen. Yo sé. Que la iglesia. Sí. No. Bueno. Yo. 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 Yo he escuchado de las dos. Yo creo. Yo sé. Yo creo. Yo sé. De las dos he escuchado. Y. Yo más. Yo sé. Y dicen. Sí. Pero como si supieran realmente. ¿No? Como si hubieran estado ahí presentes. No es tal. Hasta los católicos. Te ponen en tela de juicio. Porque. Ponen primero su fe. Y dicen. Yo creo. Y es una creencia. Pero. En la iglesia azul. Es. Yo sé. Como una certeza. Y dice. Y es más. Cuando suben a los niños. Esa es otra. O sea. Yo me quedé impactado. Que le. Subían las mamás con los niños. Y le decían a la oreja. Dí esto. Dí esto. O sea. Yo personalmente. Como padre. Yo nunca le enseñé a mi hijo. A decir nada. Nunca. Él. Yo le digo. Si tú quieres decir algo. Dilo. Porque te nace. Porque. Es más. Porque lo has leído. Porque tú lo sabes. Porque eso. Eso dice una persona que ya sabe. Esa es otra cosa. Digo. Por eso es que estamos así. Estamos adoctrinados. Los jóvenes están. Siendo adoctrinados. Prácticamente. Les dicen lo que tienen que decir. No llegan a una conclusión. Ellos mismos. Muchos de los miembros. Están a pensar. No llegan a pensar. A meditar. A tener un argumento. Por eso es que cuando. Esas personas. Que me dice el obispo. No hables con esas personas. Son esas personas que dicen. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Y si yo llego a hablar con una de esas personas. De yo sé. Yo le voy a argumentar. Yo le voy a decir. Mira. Yo estudié esto. Y ella es la persona que me va a decir. Yo sé. Eso es lo que me va a decir. Yo sé que. José Smith es un profeta. Pero yo te voy a argumentar. Lo que hizo él. Entonces. Esas personas fácilmente caen. Porque no llegan a tener un testimonio. De un argumento. De lo que realmente está pasando. Exacto. Y además que. Yo sé que fue un profeta. Que profetizó. Que se cumplió. No sé si tú sabes. Sobre el banco que hizo. Que dijo que el banco iba a perdurar. Y quebró. Y ni su propia muerte. Según su profecía. Iba a morir a los ochenta y tantos. Claro. Y hasta ECMA lo dejó. Antes de morir. ECMA lo dejó también. ¿Quién va? ¿Qué mujer va a aguantar? Tantas infidelidades. O sea. Yo no tengo cabeza. Y le doy la razón a ECMA. De esconderle tantas esposas. Y sabes que el presidente está acá. Me pone un papel. Y me dice a mí. En la reunión que tuve con él. Me dice. Haz como que hoy. El presidente Nelson. Dice que volvemos a la poligamia. Es palabra de él. Del profeta. ¿Qué tú haces? Me dice. Y yo le dijo. Y esto es un consejo para todos los miembros. Y yo le dije a él. Yo oro. Pregunto. Y voy a las escrituras. Y en las escrituras. Lo que ustedes consideran como escrituras. Se llaman artículos de fe. Y dice. Que respetamos las leyes de todos los países. Y sostenerla. Claro. No te vas a tener que parar a México. Claro. Entonces le digo. Lo que está haciendo él. Obviamente va a estar mal. Y me dice él. No. Tienes que seguir al profeta. Me dice. Entonces ahora entiendo. Pues ahora entiendo. Cuando hubo la poligamia. La poligamia se quitó. La poligamia se quitó. Porque el gobierno amenazó a la iglesia. De quitarle los bienes. Y eso está ahí. En el Evangelio también. Para que lo puedan leer. El gobierno amenaza. De quitarle los bienes. A la iglesia. Al templo. Todo lo que tenía. Y ahí es donde el profeta. En ese tiempo. Tuvo una revelación. Después de la amenaza. Porque le dio el gobierno. Después de la amenaza. De que le dio el gobierno. Tuvo una revelación. Para que. Eso sí creo que se llama. Decreto. No me acuerdo. Pero están doctrinas y convenios. Ahí lo pueden leer. Que ya termina la poligamia. Temporalmente. Pero aún podemos tener. Esposas espirituales arriba. Y un misionero. Una vez le decía una burla. A mi esposa. Y me dice. Hermana. Me dice. Usted sabe que. Su esposo va a tener más esposas. Allá arriba. Me dice. Y nos mirábamos nosotros. Y yo le decía a mi esposa. No. Eso no. No creo. No. Igual yo no quiero. Le digo. Si con una no puedo. Una gente con siete. No. No se podría. Es igual. Igual no está en mi mente eso. Pero ese es el pensamiento. Se puede decir. Mágico. Que ellos tienen. Que los hermanos más fieles. Van heredar más esposas. Allá. Y además que. Si tú falleces. Y ella se vuelve a casar. No se puede sellar. A nadie. No se puede sellar a nadie. Porque le perteneces. Es una pertenencia tuya. Y sabe. Hay un argumento. Que utilizan las personas. Que están dentro de la iglesia. Que no leen. Y les dicen. Que José Smith. Se casó con algunas hermanas. Solo por la eternidad. Solo por la eternidad. Se casó. Entonces. Este. Yo creo que lean. Doctrinas y convenios. Para qué sirve la poligamia. Ahí dice. Para multiplicar. Y hechí. La tierra. Porque dice. Que sabemos. Los que hemos leído. Sabemos que Helen Kimball. Tenía 14 años. Pero ahí en biblioteca. El evangelio. Dice que ella no. No dice. Que tuvieron. Relaciones sexuales. Dice. Que se sellaron. Sí. Pero. Doctrinas y convenios. 132. Dice. Para qué sirve la poligamia. Para multiplicar. Y hechí. La tierra. O sea. No hay. Otra cosa. Que es traer. Más. Personas. Se puede decir. Como ellos lo dicen. Dentro del convenio. Para eso. José Smith. Si tuvo relaciones sexuales. Porque Lucy Walker. Ella dice. Que tuvo relaciones sexuales. Con él. Y era una menor. Se puede decir. Se puede considerar. Actualmente. Una menor de edad. Sí. Eso. Entonces. 14 años. Sí. A meses de cumplir los 15. Es que. ¿Quién dice eso? Entonces. Nadie. Nadie se casa. Ni se celia. Solamente. Como para que. Para la eternidad. Hubo también. Relaciones sexuales. Porque si las tuvo con Fanny Alger. Otra cosa. Es que no los hayan pillado. Y que no. Se pueda comprobar. Pero lo de Fanny Alger. En el granero. Es que lo vieron. Lo vieron. Haciéndolo. Entonces. Pues. Poca credibilidad. Esa. Esa información. Yo no la sabía. Yo sabía que Aigma vio. Pero no. No. No recuerdo. Haber leído. Así que. Que. Que pasó. No. Yo sé que ella se enojó. Pero tú me confirmas. Que hubo intimidad. No. Yo decía. En mi interior. Que yo lo leí. Yo decía. ¿Por qué se enojó? No recordaba. Es que tanta información. Que yo tenía. Que leía. Leía. Y leía. Y leía. Pasaba madrugada. Leyendo. Tratando de justificar. Que no. 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 No recuerdo esa parte. Entonces. Ahora que tú me lo dices. Tiene sentido. Porque ella se enojó. Por algo la votó de la casa. No es para menos. Tampoco. Bueno. Y entonces. ¿Cuándo decides. Qué hacer. Irte de la iglesia. Cómo tomas la decisión. Comentas que hablas con tu líder. Con el obispo. O con el presidente de Estaca. Ya. Primero. Converso con mi obispo. Y le planteo. Todas estas cosas. Y muchas más cosas. Que. Que yo tenía. El obispo me dice. Que ore y pregunte. Esa es la decisión. Que siempre tiene. Hablé con el presidente. El coronel. Él tampoco conocía. De los temas. Que yo le estaba diciendo. De los matrimonios de José. De la piedra. Tampoco conocía. De la expiación por sangre. Ninguno de los temas. Que yo le había dicho. Conocía a él. De la masacre. De Montaña. Tampoco conocía. Y lo que me decían. Es hora y pregunte. Cuando fui con el presidente de Estaca. Es lo primero que comenzó. A decir en la reunión. Después de preguntarme. Cómo estaba. Es que me decían. Mira. Comenzó a hablar de la excomulgación. La excomulgación es así. Ahora tiene otro nombre. Este lo hacía antes. Se hacía con 12 personas. O sea. Me estaba dando como un contexto. De lo que podía pasarme. Si yo seguía. En esos mismos argumentos. Entonces ahí nos tomamos. Unas tres horas en conversar. Me di cuenta. Y en el poco tiempo. Que he estado. Investigando. Tengo como tres meses. Investigando. Y he hablado con algunos amigos. Que han tenido. Han sido sumos sacerdotes. Han sido otros. Han sido obispos. Desconocen de muchos de los temas. Porque no leen. Cuando uno les comienza a conversar. Piensan que uno lo ha sacado. De páginas. De internet. Y no. Y todo uno lo ha sacado. De la biblioteca mismo. Y de la página de la iglesia mismo. Entonces. Este presidente destaca. Me terminó diciendo. Sabes que Satanás. Te está utilizando. Yo te lo digo. Porque yo tengo las llaves. Del sacerdocio. Y yo le dije a él. Le conté una historia. Le dije. Mire. Hace mucho tiempo. Un obispo. Se me acercó. Y me dijo. Que asista más al barrio. Yo estaba trabajando. En ese tiempo. Y me dice. Asista más al barrio. Y me dice. Deje su trabajo. Para que pueda asistir más al barrio. Y yo. Lo primero que hice. Y lo que siempre hago. Es orar y preguntar. Si eso está correcto. Porque yo sé que hasta los líderes. Se equivocan. Oré y pregunté. Y me acuerdo de Gordon Bidin. Que le dijo. Las responsabilidades. Es cual se partí. Primero Dios. Después de la familia. Después el trabajo. Y en último la iglesia. Entonces. Yo tomé la decisión correcta. En seguir trabajando. Y no hacerle caso a este líder. Entonces. Cuando el presidente está acá. Me dice. Todas estas clases de cosas. Yo sabiendo que los líderes se equivocan. Que incluso a veces. Ni siquiera leen. Entonces. Yo le dije. Que los líderes se equivocan. Me dijo. Pueden equivocarse. Usted ha leído. Sobre la masacre. Que hubo en esa montaña. En Utah. Cuando un obispo. Y un presidente destaca. Más o algunos miembros. Amigos de ellos. Masacraron a unas personas. Porque creían que los iban a atacar. Y mataron a muchas personas. A sangre fría. Entonces. Los líderes se pueden equivocar. Y eso es lo que yo. Invito a las personas. Que todavía están dentro de la iglesia. Que cada vez que escuchen a alguien. Puedan orar. Y preguntar. Y uno mismo. Asesorarse. Ver con las lecturas. Que están correctamente. Qué está correcto. Qué no está correcto. Entonces eso es lo que yo. La enseñanza que yo me llevaba. Siempre a orar. Y preguntar si es correcto. Ahí el presidente destaca. Me dice. A ti te falta el testimonio de la iglesia. Te falta el testimonio de los profetas. Eres satanás. Estás bautizado por satanás. Un pocotón de cosas. Me dijo él. En esa charla que tuvimos. Y ahorita. Ahorita ya estoy. Como yo había dicho desde el principio. En un proceso ya de. De ya no asistir. Ya no asistir. Ya toda mi familia sabe. Ya hablé con mi esposa. Con mi mamá. Con algunos amigos. Que realmente me importan. Ya me salí del grupo. Porque el presidente destaca. El presidente del coronel. Y él me dice. Te sales o te saco menos. Porque para él. Soy una apóstata prácticamente. Sí. Pero la soberbia no se pierde. Yo creo. Del liderazgo. Sí. Qué pena. Y tu esposa. Como me estabas comentando. Que la vas a exponer. A volver sola. A la capilla. O ella también se va a ir. Es como difícil. Pensar. Qué va a ser ella. Y meterme en la cabeza. Ella es como un poco complicado. Lo que yo pude conversar con ella. Es que yo le dije. Ya no voy a asistir. Y ella me dijo. Y nuestro asidamiento. Y se vinieron en ese momento. Varios recuerdos. Uno de los recuerdos bonitos. Que teníamos en los dos. En el templo. Diciendo nuestros votos. Otro recuerdo que yo tenía. Es mi hijo cuando lo bauticé. Tantos momentos agradables. Que pasé junto a ella. Entonces. Ella se puso a llorar. Y ella me dice. Que va a seguir asistiendo. Pues yo le dije. Mira. Va a ser un poco difícil. Porque algún día vas a querer dar diezmo. Vas a pensar en el diezmo. Y vamos a tener ahí. Una discordancia. ¿No? Vas a ir a una actividad sola. Vas a estar sola. Vas a sentir. Que de repente. Los miembros te insinúan. Que yo puedo hacer una piedra de tropiezo. Para ti. Yo todo eso estaba conversando con ella. Anticipadamente. Aunque ella ahorita. El trabajo no la deja asistir. Con tanta regularidad a la iglesia. Entonces. Ella sí me dijo. Que iba a seguir asistiendo. Incluso hace poco. Me mandó un fondo. Una foto al whatsapp. Que ella había pasado por el templo. Aquí en el Ecuador. Y yo sé que. Ella todavía tiene muchos sentimientos. Pero en el fondo. Yo conversé con ella. Y ella me dijo. Yo sé que el libro mormón. No es verdadero. Me dice. Y que algunos propietas se han equivocado. Pero ella sigue ahí. Ella tiene la misma información que tú tienes. Sí. Sí. Pero ella. Es como. Es que tú sabes que dentro de las familias. Como yo te he mencionado antes. Es que. Hay como un fuerte. Y como los otros que son un poquito más débiles. O hay un líder. Que guía a todos. Entonces. Yo siempre he sido como el líder de mi familia. Cuando era soltero con mi madre. Y el líder de mi hogar. Ahorita cuando yo estoy casado. Y conmigo. Entonces ellos. Yo les digo algo. Y ellos saben que. Que eso está bien. O sea. Que yo no voy a hacer nada malo. Para que ellos estén mal. Entonces. Ella. Ya después de todo lo que conversamos. La otra vez. Porque a ella. Le toca trabajar. ¿No? Y ahorita yo cerré mi negocio. Porque acá en Durán. Vivimos una situación bien peligrosa. No se puede tener negocios así nomás. Se cerré mi negocio. Y yo me encargo de mi hijo ahorita. La educación espiritual. Se la doy yo. En este momento. Y yo soy el que lo llevaba a la iglesia siempre. Y a mi familia siempre me lo llevaba. Entonces. Ahorita. Asistíamos a otra iglesia. Y ella me dijo. Yo sé que tú. Vas a llevar a mi hijo. En un lugar donde no le van a hacer daño. Porque ella confía en mí. O sea. En su interior. Ella sabe que lo que yo le digo. Es real. Ella sabe que yo con. Con la espiritualidad. Con las cosas. No tengo por qué mentir. O sea. En teoría. Yo. Un miembro común. No tendría por qué salirse de la iglesia. O sea. Al menos que descubriera esta frase de cosas. Claro. Es que. Es lo que decimos. Que. Vivimos en una burbuja. ¿No? De ignorancia. Nos mantienen también. Con el difícil acceso. Que estás mencionando. Que no podemos acceder. Directamente. A los ensayos del evangelio. Ni. A la historia. La cara. Oculta. Que está dentro de los mismos papeles. De la iglesia. O doctrinas. O libros. Que han sido ya descontinuados. Y que ya no salen más. Claro. Nos hacen. Vivir en una burbuja. Porque uno. No tiene ese conocimiento. No porque no quiera. Sino porque se lo esconden. A propósito. ¿No? Y es difícil encontrarlo. Como tú mismo has dicho. Entonces. Una vez que ya uno maneja. Esta información. Ya. No sería muy honesto. Para con uno mismo. Continuar allí. Pero. Yo entiendo también. Que. Como mujeres. Y. Tenemos un papel distinto. En la iglesia. Y nuestro vínculo. Con la iglesia. Es más emocional. ¿No? El hombre es más social. También. Aparte del emocional. Obviamente. Porque. A toda la familia. Nos tienen captadas. Por ahí. Por las emociones. Por las familias. Y por la familia. Pero también. Nos tienen controlados. Con el miedo. Y la culpa. Es eso. En lo que. Se ocupan de trabajar. Siempre. Y eso. Eso. De lo que. Hablando del miedo. La culpa. Esa fue una de las primeras cosas. Que me dijo. El presidente. Destaca. Me metió miedo. Y yo sentí. En un momento. Miedo. Me dijo. Sí. Estás siendo. Te lo digo con la autoridad. Se le puso las manos. En la mesa. Medio se paró. Y me dice. Satanás. Te está utilizando. Claro. Porque sabe. Que tú eres inteligente. Que tú puedes. Incluir a tu familia. Y él te está utilizando. Para que lleves a tu familia. Al infierno. Claro. Entonces yo me quedé así. Por un momento. Y en ese momento. Lo que yo. Yo que te contaba. Antes de la llamada. Que estamos haciendo ahorita. Es que yo cedí. En ese momento. Cedí. Por mis emociones. Y yo le dije al presidente. Destaca. Voy a doblar mi brazo. Le digo. Porque eso es una actitud cristiana. Y humillarse. A saber que uno no puede saber. Y entenderlo todo. Entonces. En ese momento. Terminamos la reunión. Y salimos. Y yo dije. Voy a seguir orando. Y preguntando. Pero ya con el tiempo. Por el pasar de los días. No había justificación. No intentaba. En mi mente. Encontrar justificación. A veces me quedaba. Hasta tres de la madrugada. Estudiando. La biblioteca del evangelio. Con ojos rojos. Y buscando la escritura. Justificarla. Viendo el contexto de la historia. La interpretación. Si estaba correcta. Y no. No hay. ¿Cómo darle vuelta? No hay justificación. Para tantas verosidades. Que se ve. Dentro de la historia de la iglesia. No existe. Pero ves como. Te intentan hacer la luz de gas. ¿No? El nublarte. Y hacerte dudar. De tu propio criterio. Y meterte a esa inseguridad. De que. Algo. Lo malo está en ti. Que tú estás fallando. O que no estás interpretando bien. Y que. Bueno. En resumen. Pues. Satanás está ganando la batalla. ¿No? Y es eso. Humo. Cumplarte el entendimiento. Y lo que he podido entender. Es que ellos. No es que unen a la familia. Ellos. Te ponen condiciones. Para ser familias eternas. Porque todas las religiones. Te hablan. Que tú puedes llegar al cielo. A ver a tus familiares. Abrazarlos. Y te piden una única cosa. Arrepentirte. Bautizarte. Y seguir el camino. Pero ellos te ponen que. Tienes que hacer esto. Después tienes que hacer esto. Después tienes que sellarte. Después de sellarte. Tienes que hacer esto. Pagar tu diezmo. O sea. Incluso. En doctrinas y convenios. Pocos saben. Que el que no paga su diezmo. Se va al infierno. Eso es lo que ellos. Así de estricto. Es el diezmo. O sea. Tienes que pagarlo. Porque tienes que pagarlo. Entonces. Lo que hacen es poner condiciones. Sí. Y los rituales. Que se hacen en el templo. Son. Dan. Dan como. Sentido de. De pertenencia. Exacto. O sea. Le dan sentido de pertenencia a uno. Que uno lo considera. Un momento sagrado. Y. Pero uno no entiende. A veces las cosas que pasan ahí. Créeme. Que la otra vez. Averiguando a sí mismo. Vi. Yo tengo un amigo que es mazón. Y él habló hace mucho tiempo conmigo. Cuando yo recién entraba a la iglesia. Y él ya estaba también de salida. Ahorita sé que él ya no está dentro de la iglesia. Estaba en otro lado. Y él me decía. Mira. Hay muchas cosas. Yo soy mazón. Mencioné el anillo. Hay muchas cosas que están. Dentro del. 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 Templo. Que son mazónicas. Me dice. Entonces. En ese tiempo. No. No lo entendía muy bien. Ya ahorita que ya entro al. Al templo. Y me caso con mi esposa. No le encuentro sentido a las. A las cosas que enseñan ahí. Claro. O sea. De qué sentido tiene que. Yo tenga la señal del clavo. Y que Darillán. Que usted sepa la misma señal del clavo. O sea. Es la. Porque él es mazón también. Yo he visto. Como presidente. Se saludan. Y hacen sus señales. Las mismas señales que hacen en el templo. O sea. Y que según. Esas señales que nos enseñan en el templo. Es cuando nosotros ya. Resucitemos. Y queramos entrar al reino celestial. Demos la señal. O sea. Como que. Como que. Dios necesita. Que demos esas señales. Si él es un impotente. Todo poderoso. Si las. Las contraseñas para. Y los toques. Que uno tiene que dar. Claro. O sea. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero dan sentido de pertenencia. Como ser humano. Esos rituales. O sea. Tu esposa. Te ha dicho su nombre. Del templo. Si. Mi esposa. Cuando nosotros. Nos sellamos. Ella me dijo su nombre. Ella sabe también mi nombre. Pero se nos dice. En la iglesia. Que ese nombre. No tiene que ser. Dicho afuera. Es algo. Que no tiene sentido. No tiene sentido. Para nada. Ese tipo de cosas. Respecto. A los garments. Antes de que se me pase. Ya. Eso es algo. Que da pertenencia. A la iglesia. Para mí fue. Algo difícil. Lo de los garments. Yo creo que te llamé una vez. Estábamos conversando. Y yo te dije. Tengo mis garmen puestos todavía. Pero es por la costumbre. Que había. Que tenemos dentro de la iglesia. Y que nos da sentido o pertenencia. Que no tiene sentido. O sea. No tiene sentido. Hay miembros que piensan. Que el garmen. Le va a proteger hasta las balas. O sea. No tiene sentido. Eso es que el garmen. Te protege hasta las balas. Que te protege de todo. Cuando todo está aquí. En la mente. La verdadera protección. Que uno tiene. De Jesucristo. En la mente. Hay una. Hay una alegoría. Que dice. Que una vez estaba. Un sacerdote católico. Y un sacerdote judío. En un ring de box. Y en el ring de box. Se sube. Primero. El boxeador judío. Y después. Se va subiendo. El boxeador católico. Y en las gradas. Estaba el sacerdote judío. Le pregunta al sacerdote católico. Porque ve que se está persinando. Se persina. Antes de subir. El boxeador católico. Y le dice. ¿De qué le sirve. Persinarse? Y el sacerdote católico. Le dice. No le sirve de nada. Si no ha aprendido a boxear. Y es lo mismo. Los garmen. O sea. Los garmen. No son protectores de balas. Que no te va a pasar nada. Todo está aquí. Eso es simplemente una ropa. Es simplemente una ropa. Nada más. Incluso los símbolos. Son mazónicos. ¿Vos saben eso? Que es una cuadra. Son rituales mazónicos. O sea. No tienen nada que ver. Con las cosas bíblicas. Con las cosas que nos enseña Jesucristo. No tienen nada que ver. La verdadera protección. Está en ser un buen hombre. Y aún así. Que tú eres un buen hombre. Y una buena mujer. Te pasan cosas. Y eso es lo normal de la vida. Eso tiene que pasar. Sí, sí. Que no es determinante eso. Sí. Y no sirve para nada más que para mantenerte atado ahí. Pero dentro de la iglesia. Las personas que tienen el garmen. Es como que están en otros convenios. En otras cosas. Y uno indirectamente se da cuenta. Se da cuenta de ese tipo de cosas. Y yo una vez comenté esto. O sea. El garmen dentro de la iglesia. Y me miraron así como bicho raro. Pero el garmen es más simple que una ropa. No es ninguna protección. Ni nada de ese tipo de cosas. Ni se sientan superiores porque tienen garmen. Simplemente. Que dicen que es un recordatorio. De nuestros convenios y todo. Es una herramienta de manipulación y de control. Porque cada vez que te veas. Tienes que acordarte de que les perteneces. Y esa otra. Que te meten miedo. Para que no digas cosas que pasan dentro del tiempo. Y uno se la cree. Uno cree que si uno dice algo. Le va a suceder algún accidente. Lo van a botar de su trabajo. Y mi esposa es la que tiene ese miedo. Mi esposa no sale por el miedo que tiene. Porque ahorita. Es un pensamiento supersticioso. Al final. Es ese pensamiento supersticioso. Que dice que si a nosotros nos pasa algo malo. Es porque no estamos cumpliendo con nuestros convenios. No estamos haciendo las cosas bien. Y yo le digo a mi esposa. A las personas buenas también le pasan cosas malas. Sea indiferente. Te pasan cosas. O sea, no tiene nada que ver. Ese pensamiento supersticioso. Por eso es que ella piensa que ahora como yo salí de la iglesia. Todo nos va a ir mal. Que nos va a pasar algo. Muy normal. Y yo le digo. Eso que piense así. Y yo le digo. Ahora más que nunca. Es que yo leo. Estudio. Trato de ser buen hombre. Trato de criar a mi hijo correctamente. Yo sí agradezco ciertas cosas que he aprendido. Como las aprendería en cualquier iglesia. No insultar. A tratar bien a la esposa. De esas cosas yo estoy agradecido. Porque son buenas enseñanzas. Pero de las otras cosas no. Ya lo he comentado. Cosas que no van con mi moral. No van de acuerdo a mis principios. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero también es esperable que te enseñen eso. Porque no sé en qué iglesia pueden enseñar lo contrario. Y yo veo ahora que también le he quitado lo especial a eso. Porque qué otra cosa más te pueden enseñar. Aparte ya del folclore. La floritura que tiene ahí alrededor de las creencias. Pero las creencias y todo son convenciones básicas. Obvio que no te van a enseñar a mentir. Y todo eso. Son convenciones sociales males. Entonces. Mira, ¿sabes qué? Otra de las cosas que hay dentro de la iglesia. Que yo viví dentro de la iglesia. Y que ahora las he aprendido. Que no son así. Que incluso hablé eso. Cuando estaba con el presidente Estaca. Como yo lo decía antes. Es que los líderes se equivocan. Los líderes locales se pueden equivocar. Y a veces los miembros los ponen en un nivel. Más que un psicólogo. Que es prácticamente la palabra de Dios. Y que ellos están correctamente bien. Y yo en mi experiencia. En los años que yo he tenido. Me he dado cuenta que no es así. Recuerdo. Recuerdo claramente cuando una vez fui presidente del coronel. Y se sube el segundo. El primer consejero del obispo. A dar un mensaje. Porque sabes que los mensajes están como por días. Hoy se habla de esto. Hoy se habla de acá. Hoy se habla del diemo. Tal día vamos a hablar de esto. Y todas las organizaciones hablan de eso ese día. Ese día se sube el primer consejero del obispo. Yo era nuevo en el barrio. Me habían llamado como presidente del coronel. Y él se pone a hablar sobre respetar el día de reposo. Y recuerdo que él decía que el día de reposo. Hay que pasar en su casa. Todo lo que tiene que ver con el día de reposo. Y ese día. Yo le dije a mi consejero. Vamos a visitar a todas las familias. Me dio impresión de visitar a las familias. Vamos a visitar a ver cómo están. Yo ese día estaba haciendo un mapa del barrio. Visitando todas las familias. Y poniendo un mapa para colocar. Dónde vivía cada familia. Y qué se les sirve a los misioneros. Y para un múltiple de cosas. Y yo voy a visitar a la casa de él. Llego. Y es un líder. Por eso digo. Los líderes se pueden equivocar. Llego. El hijo que estaba en Hombres Jóvenes. Tenía una java de cerveza. Y le dije. Bueno. Ya. No voy a juzgar. Porque el hijo. Ya. Hasta ahí yo me quedé. No pasa nada. Tocamos la puerta del hermano. La tenían junta. Se abre. Dentro de la casa. Estaban viendo un clásico. Un partido. ¿Sabes qué? No se puede ver fútbol. Claro. Ese día. Entonces. Estaba el consejero. Estaba el presidente de Hombres Jóvenes. Estaba la. La presidenta de Primaria. Estaban como. Dos personas que recién se habían bautizado. Entonces. Eso. Yo me quedé sorprendido ese día. Que yo dije. Los líderes también se pueden equivocar. Entonces. El obispo se puede equivocar. En lo que dice. Pero la creencia. Dentro de la. Después. Como. Le pusieron un proceso disciplinario. Hasta el hermano. Salió. De este. Llamamiento que tenía. Porque en ese mismo momento. Fuimos a hablar con el obispo. Se puso sus gafas. Sus camisas. Su corbata. Y sorprendió a todito. Su consejo de barrio. Prácticamente. Que tenía ahí. Y salieron de sus cargos. Salieron de sus cargos. Y un proceso disciplinario. Creo que. Los tuvieron por un tiempo. Entonces. Yo desde ahí. Y desde la. Desde lo que había contado antes. Este obispo. Me decía. Desde su trabajo. Me decía. Y yo decía. Esto es fanatismo ya. Me decía. Desde su trabajo. Pero yo sabía. Que mi trabajo. Iba a alimentar a mi familia. Y yo tenía que pagar alquiler. Tenía que pagar casa. Y él no me iba a dar. Todo eso de ahí. Pero. No. No hay que dejarse llevar. Por el fanatismo. Y que los líderes. Y saber que los líderes. Que también se pueden equivocar. Y no hay que ponerlos a un nivel. Como que. Ay. Él. Lo sabe todo. ¿No? No hay ninguna capacitación. Para dar. Ese tipo de consejos. Tremendo. Y ahora. Entonces. ¿Cuál va a ser tu. Próximo paso? Ya. Actualmente. No. No busco. Bautizarme. En buena iglesia. Yo. ¿Te acuerdas? Que al principio. De la conversación. Creo. A mediado. Decía que. Asistí a una iglesia. Así por. Yo. Actualmente. No tengo planes. De bautizarme. Simplemente. De escuchar. De seguir lo básico. Dejarme guiar por lo básico. Seguir leyendo las escrituras. Aún. Todavía hablamos como familia. Por lo que das a entender. Sigues llevando una vida cristiana. ¿No? O a fin. Eso. Claro. Eso. Eso es lo que yo apunto. Seguir criando a mi familia. Aspectos cristianos. Cosas. De las escrituras. Seguimos en lo. Como digo. Mi testimonio de Jesucristo. Sigue igual. Cuando yo conocí a la iglesia. Yo ya me había arrepentido. Yo ya había prometido a él. Seguir. Este. Adelante. No cometer los mismos errores. Entonces. Eso es muy independiente de la iglesia. Mi testimonio de Jesucristo es muy separado. La iglesia. Es otra cosa. Los líderes son otra cosa. Muy bien. Bueno. Sí que es una decisión muy importante. Pero veo que lo tienes claro. Lo único. Sí que. No soltarle la mano a tu esposa. ¿No? Acompañarla en este proceso. Porque también para ella. Es muy duro. Y eso claro. Repercute también en el niño. Así que. Bueno. Yo por mi parte. Les deseo la bienaventuranza. ¿No? Y todo salga bien. Y has pensado renunciar tal vez oficialmente a la iglesia o no lo tienes contemplado. Sí. Sí he pensado en renunciar. Pero estoy más seguro. No sé si es que primero me excomulga o yo renuncio. En eso estoy. Porque como te había dicho el presidente del coronel de la iglesia. Me envía un mensaje. Un audio. Me dice. O te saco. O te vas. Claro. Y no quiero que. Y me dice. Y no me respondas. Porque no voy a perder el tiempo en oír. Entonces él. Para ellos. Prácticamente soy una apóstata. Y todo depende del nivel de conocimiento que tú tengas. El nivel de conocimiento. Y los años que tú tengas en la iglesia. Y qué tan influyente puede ser para otras personas. ¿No? Entonces imagínate que yo publiqué en mi Facebook. Las razones por las cuales yo decidía dejar la fe. Se puede decir. Esta fe de los mormones. Entonces hubieron bastantísimos comentarios. Me escribieron mensajes de amigos de la iglesia. Entonces este es el miedo que tienen los líderes. De que uno pueda conversar. Y brindar su punto de vista de lo que es oficial. A otras personas que las desconocen. Entonces yo creo que puede. De repente si ven un video como este. Lo más seguro es que si un líder lo ve. Es que ya me llamen para excomulgación. Porque ahora te pueden excomulgar sin que tú estés. Depende ya de uno cómo lo tome. Por ejemplo ya a estas alturas. En la comunidad ex mormona. Que no es ninguna agrupación ni nada. Son solo los que ven el canal. Los que han contado sus historias aquí. Ya creo que a esta altura. Hemos descriminalizado la palabra apóstata. Muchos llevan su apostasía como un trofeo. Incluso como un motivo para enorgullecerse. Y otros, bueno, que al final es indistinto. Si te excomulgan, te irás con la cabeza bien alta. No, sabes que yo no me siento culpable de nada. Yo no me siento que estoy haciendo las cosas mal. Porque yo le dije en la entrevista que tuve con el presidente. Le digo, yo estoy bien con el diezmo. Yo oro. Yo leo las escrituras. Me esfuerzo por ser hombre. Y si me voy de la iglesia es netamente doctrinal. No es ni líderes, ni nada de ese tipo de cosas. Que uno ya aprende a madurar con el tiempo. Incluso el diezmo. Que no es legítimo darlo. Y además que también te habrás enterado. O bueno, ya te enterarás lo que hacen con él, ¿no? Claro. Uno cuando investiga un poquito más. Se mete a la bolsa de valores de Estados Unidos. Uno encuentra una empresa que se llama. Que es la empresa que se encarga de manejar todos los diezmos. Y su oficina está en el templo de Silent City. Y esa empresa es la que se encarga con el diezmo inicial. Con el diezmo invertirlo en varias empresas que se encargan de hacer armas. Que Netflix. O sea, tantas empresas que van en contra. Por eso digo, todo viene desde la doctrina mismo. O sea, tú puedes no consumir, pero puedes vender. O sea, ellos no lo hacen directamente, pero indirectamente sí lo pueden hacer. Entonces, basta con que uno se mete a investigar sobre esa empresa. A la iglesia le pusieron una... La bolsa de valores le puso una multa por cinco millones de dólares. Cuatro millones para la empresa Easy Picking and Razor. Y un millón para la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban evadiendo impuestos. Creando empresas fantasmas. Pero obviamente esa noticia no es algo que ellos saquen a la luz, ¿no? Si no, que uno se da cuenta a medida que lea. En los anuncios de la iglesia, ¿no? La iglesia ha pagado así en los anuncios del barrio. No, eso no se va a decir. Solo sacan la información que les... Por ejemplo, cuando dicen que somos tantos miembros de la iglesia, los miembros que somos realmente que asistimos a la capilla, sabemos que en la capilla llegan ochenta, cien. Eso te iba a preguntar en... Bueno, me imagino que lo tuyo... Me has dicho que tienes obispo. Por lo tanto, lo tuyo es barrio, ¿no? No es rama. ¿Cuántas personas asisten? Está entre cien y ciento diez. O sea, pero cuando uno ve la lista... Cuando uno ya va en liderazgo, ¿no? Uno saca la lista de los inactivos, todos los que se han bautizado, ¿no? Ahí hay muertos, hay... Que no son tantos tampoco, personas que se han cambiado de barrio. Pero uno identifica, pues, cuántas personas hay. Y eso es lo que la iglesia tira los números después. Dice, somos tantos millones de miembros, pero uno ve la realidad. O sea, de que tendríamos que ser seiscientos que cuentan ahí con la iglesia, que con la iglesia los cuenta, en el barrio somos cien, ochenta. Han habido barrios de cincuenta. Pero que asisten los domingos. ¿Cuántas personas asisten a tu barrio los domingos? Está entre cien y ciento diez. Ese es el número que estaban ahí. No, no, efectivamente. ¿Cuántos cuentas tú? ¿Un domingo cualquiera? ¿Cuántas? ¿Un domingo cualquiera? Sí. Sí, ciencientos diez. O sea, mi barrio era uno de los miembros, uno de los barrios más grandes que había. Incluso en ese barrio, habían dos barrios. Y yo me hice amigo de los dos barrios, prácticamente. Yo tengo amigos. Y cuando, por eso digo que, cuando todo depende de la persona, qué tan influyente es y qué podría pasar si dice información como esta, ¿no? Yo tengo amigos en un barrio y amigos en otro barrio. Y mis amigos ven los WhatsApp. Y me han escrito y me han dicho, yo sí sabía eso. Me dice, me enteré en la misión. Me dice, pues no lo había leído donde estaba. Y no sabía de los ensayos del Evangelio. Me dice, y digo, yo tampoco sabía, pero estudiando, estudiando, di con ellos. No es que alguien me dice, ni es que lo encontré en publicaciones antimormonas, ni que, o sea, yo, mi mente de miembro de la iglesia era centrado en las clases dominicales, pero casualidad salió y estudié en seguidos del Evangelio y seguí estudiando íntegramente, sin ánimo de quererme salir, ni nadie me habló al oído, ni nada. O sea, yo concentrado en lo mío, pero ahí lo encontré. Es que es enorme, enorme tu barrio, entonces, sí, porque los míos, de 25 a 30, nunca hemos pasado. Éramos poquitos, poquitos. Claro, incluso, incluso yo viví hace poco, una vez que fui presidente del coronel de un barrio, hicieron, hubo un tiempo que hicieron las divisiones de los barrios. No sé si eso también llegó cuando tú estabas asistiendo. Hicieron las divisiones de los barrios para hacer las estacas mucho más fuertes. Y yo asistí a un barrio, yo asistí a un barrio que lo inactivaron, o sea, la capilla está ahí votada, está votada. Y ahí sostengo más todavía que los líderes, se equivocan. Yo, como presidente del coronel de un barrio, en ese barrio, había más de 100 personas asistiendo fijamente, fijamente. Y yo me encargué, como presidente del coronel de un barrio, hacer un mapa y poner a cada puntito dentro del mapa toda la familia, a qué organización pertenecían. Bien detallado. Y cuando dividieron el barrio, habían personas que tenían várices en las piernas, no podían caminar, viejitos, ancianitos. Y dividieron el barrio. Y eso fue una decisión de destaca. Y yo hice un informe y decía que esa decisión está mal porque muchas personas se iban a perder y todo eso. Pero ellos no estaban pensando en ese tipo de cosas. Estaban pensando, no sé, en otras cosas. Era como un plan piloto. Y ahora tantas personas, tantos jóvenes que estaban en droga, tantas personas que se perdieron. Entonces, y a la capilla que nos asignaron era bien lejos. Había que coger dos buses y una trisimoto para poder llegar allá. Solo llegaban las familias que tenían vehículos. Incluso las que tenían vehículos que eran casi como más de 50 familias, terminaron asistiendo solo cinco familias, incluida mi familia. Yo una familia pequeña. Entonces, ahí puedo entender más que los líderes se equivocan. Cinco años después hice otro informe. Me fui a recorrer todas las familias del barrio que las habían dejado y me di cuenta que en esa zona no había bautizos, no había progreso. Las personas ya tenían tiempo que no asistían, los miembros se habían perdido. Entonces, no había un plan para ayudar a esas personas. Y puedo entender mejor que los líderes se equivocan, que no hay que ponerlos en un pedestal y enviosarlos porque ellos te dicen que tienen las llaves de sacerdocio. Uno también, el mismo espíritu que poseen ellos, lo poseemos nosotros como miembros de la iglesia. Y uno también puede orar, pedir al Padre, ¿sabes? Esto está bien, esto está mal y eso es lo que yo hice. Estudiar las doctrinas de la iglesia que pasaron, lo que pasó en el pasado, lo que sigue pasando ahora y definir qué está bien y qué está mal. Muy bien, muy bien. Pues, Israel, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu decisión y la transición que estás pasando ahora es muy importante y yo creo que va a ayudar a mucha gente porque les puede dar el valor, ¿no? Porque no sabemos cuántos están atravesando lo mismo que vosotros. Entonces, es muy importante que hagamos esto y, por favor, mantennos al día de los avances que vayas consiguiendo y vamos a estar pendientes y por parte de este canal y de la comunidad, pues, mandamos todo el valor y el coraje, ¿no? Que, bueno, por lo que veo y tienes de sobra y adelante, ¿no? A defender tu verdad. Claro, y yo lo que les puedo decir de experiencia propia de lo que yo he pasado es que no es fácil, no es fácil porque es irse en contra de sentimientos, de familia, de amigos, te alejas mucho de tus amigos, puede ser que te alejas de tus familiares, vas a sentir que tú no tienes la razón, vas a doblar el brazo como yo lo hice, pero cuando uno se entrega su corazón a Jesucristo y le promete a Él hacer las cosas bien, uno está fijo en lo que uno quiere. Entonces, hay que tener un valor para poder hacer eso, especialmente si tú eres un líder de tu hogar, ¿no? Porque tu decisión afecta a tu familia. Como yo les había explicado, yo el año pasado bauticé a mi hijo y me dolió, me dolió bastante. Saber todo eso porque me vinieron recuerdos de mi hijo bautizándolo, me vinieron recuerdos de mi esposa en su bautismo, me vinieron recuerdos de nosotros cuando estábamos en el templo. Ahorita me ven normal hablando, pero al principio estaba nulo, se me salían las lágrimas, lloré con mi esposa, varias veces hablamos y una vez como que discutimos sobre el tema. Hace poco, como yo decía, el presidente del coronel me llamó apóstata, el presidente de esta acá me llamó que era utilizado por Satanás. O sea, no es fácil tomar una decisión como esta y como yo digo y lo repito, yo no tenía ningún motivo para salir, ninguno. Todo fue que estudié biblioteca del evangelio y fui a ensayos del evangelio y ahí están todos los testimonios, ahí está todo lo que uno necesita saber y uno sigue investigando. Entonces, como lo digo, no es por ningún líder, no es porque una hermanita me habló mal o me cayó mal, no. Yo soy maduro en mis decisiones y eso yo he estado acostumbrado desde siempre. En la iglesia se encuentra cizaña y trigo si en toda iglesia. Pero en lo que es doctrina, no, eso es diferente. eso tocó la fibra de mi corazón y estoy con valor defendiendo realmente de que esas cosas están mal, están mal. Así es. Pues muchísimas gracias, Israel. Ya estamos hablando en otra oportunidad, ¿vale? Muchas gracias por todo. Gracias. Igual cuente conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, lo mismo te digo. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias.